Y el lobito no se quiere ir, ¿eh? Ahí hay un coyote, acá está la mequinaria, miren, pueden, vamos a ver cómo trabajan las máquinas Este rato puede, puede verse cómo ellos hacen su trabajo Aplanando la nieve Y ya, es que ya cerraron el área Y ya cerraron el área y entonces empieza el trabajo de ellos Esa es la rata, acá Y estas maquinarias son manejadas por la raza Porque para la maritana normalmente estos trabajos son duros Sí 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 Sí